Ok, ya me dieron permiso. Ahora sí, don Fabián, me retiro. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias y saludos a todos. Muy buenos días. Gracias por invertir un espacio de su tiempo un lunes. Eso habla muy bien de la expectativa que tienen y de las ganas que tienen de aprender. Y yo espero que este rato que van a invertir sea valioso para ustedes. Si quieren empecemos por el principio. Me gustaría que me pongan en el chat a qué se dedican, si me escuchan bien. Yo puse la cámara para vernos. Ahorita cualquier cosa la quito para que nos enfoquemos solamente en la presentación. Pero me gustaría saber de dónde nos escuchan, qué tipo de empresa tienen. Tal vez aquí mismo entre ustedes salga alguna relación de negocios, no se conocen y alguien necesita lo que usted vende. Que es un error que a veces cometemos. Cuando podíamos ir a los lugares físicos. Llegábamos, nos sentábamos, escuchábamos la charla, nos levantábamos, nos íbamos. Sin conocer a nadie nuevo. Nos llevábamos conocimiento, cierto, pero no nos llevábamos ningún contacto. Y nos pasa muchísimo. Entonces aquí veo que ya Esteban dice que es de Ecolodge, que Cristian de Rincón CG, Importación de Materiales para la Construcción, Capacitación Empresarial, dice Sara. Tienda online de ventas de herramientas y materiales. Bueno, aquí ya Mercatur Digital, Mario Cordero, Inglés en Acción. Bueno, vean qué montón de industrias y qué montón de negocios. Y a todos, les aseguro, a todos les van a funcionar los tips que tenemos preparados para hoy y las recomendaciones que hemos preparado para ustedes. Entonces, vamos a dar inicio. Me encanta que estén. Miren, una escuela de gastronomía. Interesante. Don Churros S.A. Se escucha perfectamente. Cograff Preprensa. Impresión digital en pequeño y gran formato Antibas. Perfecto. Excelente. Entonces, arranquemos. La pantalla compartida. Me imagino que se ve bien también. Mira, bueno, vamos a iniciar. Bueno, primero voy a contarles un poquito más de nosotros para quienes no nos conozcan o nunca hayan participado antes en una charla con nosotros. Nuestra agencia se llama CEUS S.A. Somos una agencia digital estratégica. Nos encargamos de todo esto que les voy a conversar hoy, de implementarlo para nuestros clientes. Aquellos que dicen, no, encárguen ustedes de hacer todo eso y ya, yo nada más me arreglo con ustedes. Entonces, otros dicen, no, yo quiero aprender a hacerlo. Entonces, también estamos compartiendo ese conocimiento para quien diga, yo ya conozco, pero ocupo afinar un poquito y mejorarlo y yo mismo lo puedo implementar. Bueno, esperamos que la charla de hoy les ayude a lograr esto. Estamos físicamente ubicados en Pérez Celedón, nuestra oficina en Costa Rica. Tenemos 18 años en el mercado, tenemos también presencia en una oficina en Atlanta y otra oficina en Panamá y aplicando esas estrategias. Hemos logrado clientes en nueve países a lo largo de estos 18 años. Entonces, yo les puedo decir que funciona. Vamos a ver casos de otros clientes que también les funcionan. El asunto no es al final de la actividad de hoy aprender todo esto, apuntarlo y dejarlo guardado. Es decir, bueno, esta que me dieron me gustó, voy a ponerla en práctica. Nuestro slogan es estrategias digitales, resultados reales, porque la estrategia es una cosa, pero ocupamos que esa estrategia nos ayude a generar negocio, que tenga impacto en el negocio, ¿verdad? Entonces, siempre empiezo con esto. Estar en línea es lo mismo que vender en línea. ¿Ustedes qué dicen? Estar en línea y vender en línea. O sea, no tengo sitio, no tengo Facebook, me abro un sitio, me abro un Facebook y entonces ya mañana estoy vendiendo. Así es como funciona. Realmente estar en línea es muy fácil, es bastante rápido. Usted nada más dice, abre una en Facebook o un sitio web y ya está en línea, ya existe en línea. Entonces, estar en línea es facilísimo. Inclusive han proliferado muchísimas herramientas gratis de haga su propia tienda gratis, haga su sitio gratis, haga su aplicación gratis. O sea, hay un montón, un montón de herramientas para estar en línea, para tener presencia. Pero vender en línea requiere algunos pasitos adicionales. Ocupamos tráfico. O sea, si tenemos sitio web nuevo, pero nadie sabe que existe, ¿cómo me van a comprar? Que el sitio web sea fácil de usar, que cuando alguien me escribe yo le dé respuestas rápidas, entre otros. Se necesita mucho más que estar o existir y ya. Y yo a veces le pongo este ejemplo a mis clientes. Es como comprar una máquina de hacer ejercicios. Por buena que sea, si usted no se sube y le da por lo menos media horita en las mañanas, la maquinita no va a ser magia, ¿verdad? Ocupamos subirnos a la máquina. Entonces, no es tener el sitio, no es tener las redes, es gestionar esa presencia adecuadamente. Hace poco escuché esta frase que me llamó mucho la atención. Hemos visto el equivalente a dos años de transformación digital en dos meses. Hemos visto el equivalente a dos años de transformación digital en dos meses. ¿Quién lo dijo? Eso se cuenta también. Lo dijo el CEO de Microsoft. Dice que han visto días de 100 millones de reuniones por Teams en un solo día. Cosa que antes no pasaba. Esta reunión en Zoom, muy posiblemente antes hubiera sido una convocatoria en algún lugar. Nos desplazamos los que podemos. Estamos ahí un rato y después, con la inversión de tiempo y todo lo que conlleva, de nuevo, para la casa. Entonces, eso ha sido de las diferencias que han habido recientemente, donde uno dice, bueno, hemos tenido que adaptarnos a toda esta nueva normalidad. Vamos a hablar de un concepto que se llama el embudo de ventas. El embudo de ventas es la serie de pasos o etapas que deben cumplirse para que yo pase de un alguien X que me encontró en internet. Hasta que se convierta en cliente. Entonces, es importantísimo este concepto para que lo tengan claro. Y también ahí nos va, nos va a quedar un poco más claro el, el, el que no es tan sencillo nada más estar en línea y ya. ¿Verdad? Lo que hablábamos hace un rato. Entonces, primero, la gente llega a su sitio. Ya el sitio está hecho, ya existe. Ya están llegando al sitio web. Digamos que llegan 100 personas. Pero de esas 100 personas, ojalá todas me escribieran, pero la verdad es que no todas me escriben. Esto se llama el rebote. En este caso siguieron 60, salieron 60 y siguieron 40. Entonces, esos 40. Esos que no se fueron, ese es el rebote, los 60, siguieron 40. Perfecto. De esos 40, tampoco me escriben los 40. Otro montón se van. Entonces, me contactaron 4, que es un 10% de conversión, que es bastante bueno. Pero esos 4, tampoco, a menos que yo sea muy gato en ventas y que tenga algo como muy atractivo y todo se preste. Yo no cierro el 100% de la gente que me escribe. En este caso, digamos que tienen un porcentaje de un 25% de conversión. Entonces, ya pasamos de gente que me encontró en línea. Ya sea que lo vio en redes sociales, que se hizo campañas de pago, lo que usted haya hecho para generar ese tráfico. Aparece bien en Google, etcétera. De esas algunas se van. Algunos escriben y algunos les vendo. ¿Cómo hago para vender más? Bueno, así es como primero que todo, así es como yo hago que el sitio funcione. ¿Y cómo hago para vender más? Hay varias formas. Una es de ahí meta más gente. Si no está haciendo campañas de pago, hágalas. Ya no están, ya no son prohibitivas para una empresa pequeña. Ya son factibles para una empresa pequeña. Si, si cierra uno, trate de cerrar dos. Haga algún, algún, alguna pequeña concesión para que la gente, que no se, que se va sin, sin comprarle, le pueda comprar a estos tres que no compraron, que se fueron por aquí. ¿Qué hace para darle seguimiento? Les da seguimiento. Los busca de alguna forma, al mes, a los dos meses. Están en contacto con ellos para ver si al futuro se pueden convertir en clientes. Hay maneras de automatizar eso. Entonces, el embudo de ventas es gente que anda por ahí buscando lo que yo ofrezco. Puede ser en Google, puede ser en YouTube, puede ser en redes sociales, puede ser en LinkedIn, puede ser preguntándole a sus amigos en redes, puede ser en una feria, puede ser un flyer. Como sea que anden, queremos que se encuentren con mi marca por atracción. Eso se llama inbound marketing por, por contenido atractivo, no solamente por un descuento del 50% todo el tiempo. ¿Verdad? Y meterlos en nuestro embudo de ventas. Este embudo es cómo empezamos ese proceso. Y ahorita les voy a decir cómo hago para que la gente entre aquí y se meta hasta que se pueda convertir en clientes. Hasta aquí. ¿Cómo vamos? Voy a estar revisando el chat cada cierto tiempo. Me van diciendo si el concepto está quedando claro, por favor. Seguimos. Vamos a hacer un pequeño ejercicio a ver si esta matemática hace sentido. Digamos que usted tiene un ticket promedio. Lo que usted vende, en promedio vale 100 dólares. Usted vende bolsos, por decir algo. Y cada bolso vale 100 dólares. O zapatos, o lo que sea que usted venda. Digamos que usted produce 30 leads mensuales. Un lead es una persona que dijo, me llamo Pedro, me llamo María. O sea, tengo los datos de esa persona. Se puso en contacto conmigo. Usted tiene un buen porcentaje de cierres. Cierra 40% de esos 30 que le escriben. Hizo 12. 12 negocios nuevos este mes. Eso es 1,200 dólares de ventas. A partir de esos esfuerzos digitales que usted hizo. Al año. Serían 14,400 dólares. Estos números son total, total, totalmente factibles. Si usted está haciendo algo para generar estos leads. Si no, difícil. ¿Verdad? Porque no van a llegar solitos. Pero digamos que usted vende algo un poquito más elaborado. Usted vende una consultoría. Usted vende algún servicio. Etcétera. Le llegan los mismos 30 leads. Pero el porcentaje de cierres es un poquito menor. Tal vez por el precio. Bueno, se cierran 9 de esos. Aún cerrando un 30% de estos 30. A un ticket de 350. Serían 3,150 dólares por mes. Casi 40,000 dólares al año. En ventas. Yo imagino que ese esfuerzo justifica que de este dinero que usted entra. Usted reinvierta aquí. Para que siga generando el mes siguiente. Todo esto. ¿Cierto? Ahora vamos a un ticket un poco más grande. Usted vende un servicio de acompañamiento. Coaching. No sé. Algo. Vale 750 dólares. Pero usted cierra un poquito menos. Un 20% apenas. Aún así. Generando 30 leads que no están pegados del cielo. Usted podría tener ingresos por 4,500 dólares. Por estas ventas. Ojo. Estoy hablando solo de la parte digital. No estoy hablando de su proceso de ventas como un todo. Es de estos esfuerzos digitales que vamos a hacer. Si usted logra hacer algo consciente que le genere 30 leads al mes. Por decirlo un número. Para hacerlo redondo. Esto al año sería casi. Bueno. Sería 54,000 dólares. Esto evidentemente no queda todo libre de polvo y paja. Hay que pagar cosas de aquí. Pero digamos que esto sea un 30% de margen. Ya es dinero que ingresa a su operación. Entonces. Esto hay que verlo así. Hay que verlo desde el porcentaje de conversión. Desde el porcentaje de la cantidad de prospectos que yo genero. Cuántos quiero cerrar por mes. Y cuánto puedo aportar mi estrategia entonces al año. Entonces ahora sí. Ya sé que en internet hay un montón de opciones. Lo que no sé es cómo carajos vendo con internet. ¿Qué hago? Porque yo tengo páginas hace tiempo. Yo tengo redes. Pero de ahí me cuesta un montón vender. ¿Qué hago? Bueno. Voy a enfocarlo desde dos perspectivas. Una. Teniendo sitio web. Y otra. Si no tiene sitio y solo tiene redes. Porque no todo el mundo tiene sitio web. Para mí todos deberían tener un sitio. Porque ahí hay mucha oportunidad. Pero si no. Entonces. Al final. Lo que vamos a ver es lo de redes sociales. Y otras estrategias gratuitas. Que dependiendo de lo que usted vende. No va a ocupar un sitio. La verdad es que podría bastarle con solamente las redes sociales. Lo primero. Si ya hizo sitio web. Es importante revisar dónde aparezco en Google. Dónde debería aparecer. Y si no lo ha hecho. Lo primero que yo le recomiendo que haga es. Antes de empezar a ver. Cómo se ve su sitio. Cómo deberían ser las fotos. Bla, bla. Todo ese tema. Digamos. Gráfico. Visual. Es. Dónde debo aparecer para competir en Google. O sea. Cómo me va a encontrar la gente. Entonces. Vamos a hacer un ejercicio. Que aplica para muchos de los que. De los que vi aquí. No vi que alguien pusiera que es abogado. Pero sí vi empresas de logística. De. De escuelas de idiomas. Entonces. Un error que uno escoge. Un error que uno comete. Perdón. Es. Decir. Bueno. Yo soy abogado. Yo soy escuela de idiomas. Yo soy logística. Yo soy una tienda. Entonces. Voy a escoger. Inglés. Voy a escoger. Idiomas. No. Esa frase es sumamente. Genérica. Y sumamente competitiva. Entonces. Si usted ve. Busca esto en Google. En este caso de abogados. Cuando hicimos este ejemplo. Había 94 millones 900 mil. Abogados. Resultados de abogados. Sumamente competitivo. Resulta que el cliente dice. No, no. ¿Qué le diría yo que haga? Empiece a afinar esa frase clave. Y vaya convirtiéndola en lo que Google llama una frase de cola larga. La frase que tiene cuatro, cinco, seis palabras en su frase. Ya lo vamos a ir viendo. Esta es una frase cabecera. Sumamente genérica. Y sumamente competitiva. Bueno. Digamos que el cliente es un abogado especialista. Ok. Ya bajamos 74 millones aquí. Pero todavía sigue siendo mucho. 20 millones 600 mil. Bueno. ¿Especialista en qué? ¿Cursos de qué? ¿Logística en qué? Ah. Especialista en derecho laboral. Bueno. Ya bajamos a 7 millones 20 mil. Está un poquito más factible. Pero todavía está muy competitivo esto. Todavía hay mucha. Mucha competencia. Entonces. Hasta aquí. Digamos que la frase ya va teniendo buen contexto. ¿Verdad? Porque ya. Ya le estamos diciendo a Google. Vea. Cuando alguien busque abogados especialistas en derecho laboral. O sea. Una frase muy específica. Que Google tiene un mejor contexto para saber que están buscando. Ya como tal es una buena frase. ¿Qué nos faltaría ahí? Bueno. ¿En qué zona geográfica del mundo estoy? Porque hasta aquí estoy. Compitiendo con la gente. Y prácticamente de todo lado. Porque no dice Costa Rica. No dice Panamá. No dice Honduras. No dice nada. Todo lo que yo sugeriría. En este punto es. Perfecto. Usted es especialista en derecho laboral. Excelente. En Costa Rica. Vean que ya bajamos aquí a 651 mil resultados. Y es una frase mucho más fina. Google la va a entender mucho mejor. Y si usted hace esto. Y optimizó su sitio web bien. Y aparece en esta frase. Es muy posible que usted aparezca aquí en el top 10. Pero. Digamos que usted dice. No. Yo le doy poco mantenimiento a mi sitio. Este. No me interesa todo Costa Rica. Bueno. Yo estoy en Cartago. Bueno. En Cartago se pone más bonito. Apenas hay 85 mil resultados. Si usted es un abogado. En derecho laboral. Y está en Cartago. Mucha gente empieza buscando en Cartago. O en Heredia. O en Alajuela. A ver quién hay cerca de donde ellos están. Si no. Después. Normalmente van a Costa Rica. En búsquedas más amplias. A ver a quién se encuentran. Y si no vienen y cambian aquí. Especialistas. Y solo ponen. Abogados en derecho laboral. Y ahí van jugando con las palabras claves. Hasta encontrar algo. Pero. Digamos que usted todavía a Cartago le queda un poco grande. Porque se dice. No, no. No, la verdad. Yo estoy es en Pérez. Más pequeñito. Apenas hay 38 mil 900 resultados. Entonces. A usted le convendría. Competir en frases clave como estas. El punto de esto es. Esto no va a suceder mágicamente. O sea. Usted no. Usted tiene 20 años. 10 años. 5 años de vender. Aires acondicionado. Aires acondicionado. De ser abogado. De lo que sea. Ya solo por eso. Y porque se incursionó hoy. En su propio sitio web. Google no va a decir. Ah, mira. Este es el abogado que estaba en Pérez. Voy a meterlo de primero. No. Así es como uno cree que pasa. Pero realmente yo necesito enviarle señales a Google. A través de contenido. A través de optimización. Para que él diga. Ok. Pues es un sitio relevante para esa frase clave. Entonces. Este ejercicio es fundamental. Porque muchas veces lo lanzamos a hacer el sitio web. Asumiendo que los primeros lugares van a llegar solitos. No. Primero. Escoja bien unas 5, 10 palabras clave. Donde quiere competir. Y después vaya y optimice. Su contenido. De acuerdo. Eso les queda de. Les queda de tarea. Ahora. No podemos salir en todas las frases clave. Porque alguien puede quitarle. Especialista. Ya es una nueva palabra clave. Con solo que yo le ponga. Con solo que le quite abogados. Y deje solo. Especialistas en el derecho laboral. Pérez Celedón. Es una frase clave totalmente diferente. Pueda que yo siga saliendo de primero. Sí. Pero no necesariamente. Entonces. No se estresen. Si no salen en todas. Todo el mundo busca diferente. Escojan aquellas. En las que ustedes sí quisieran aparecer. Para que tenga más posibilidades de éxito. Esta parte es vital. Y a eso es a lo que nos dedicamos. Con mayor esfuerzo. Entonces. Si tienen una duda. Por favor. Déjenme aquí. Los comentarios. Bueno. Me dice Rosemary Vargas. Si la página ya está realizada. Ya tiene su nombre. Se puede actualizar el mismo. Si quiero agregarle Costa Rica. Rosemary. No tiene nada que ver con el nombre de la página. Puede dejar el mismo mismo nombre. Si no. Con el tipo de contenido que usted suba. O sea. Que cuando usted crea un contenido. Usted diga. Si está buscando un abogado especialista. En derecho laboral. Nos ubicamos en la zona. De Pérez Celedón. Y la importancia. De un abogado especialista. En Pérez Celedón. Que usted vaya en el mismo contenido. Jugando. Orgánicamente. O sea. No lo ponga. Como muy robótico. Que se vea muy raro. Cuando alguien lo lea. Sino orgánico. Que ponga por ahí. La frase clave. Donde se quiere competir. Que pone por ahí Cartago. Que pone por ahí Pérez Celedón. Que pone por ahí especialistas. En derecho laboral. En su propio contenido. No tiene que cambiar el nombre. No tiene que cambiar el sitio. Nombre.com me refiero. Basta con empezar a generar contenido. Y para aquellos de ustedes que me dicen. Es que a mí no se me ocurre nada. De por dónde. Dónde debería competir. Bueno. Cuando empiecen a escribir en Google. Abogados especialistas. Google les va a sugerir. Ciertas frases claves. Eso es en función de lo que la gente está buscando. Entonces. Con solo que ustedes empiecen a escribir. Alguna. Alguna palabra clave. Google. Le dice a uno. Vea. La gente también anda buscando. Esto otro. Por ejemplo. Usted puede decir. Mira. Abogados especialistas en temas laborales. Esta me interesa. O sea. Es un abogado en derecho de familia. Hagan su propio ejercicio. Cursos de inglés. En. Cursos especializados de. Cursos de inglés para niños. Y empiezan a jugar. Con las diferentes combinaciones de palabras claves. No se imaginan la cantidad de oportunidad que hay ahí. El problema es que la gente me dice. Es que los sitios web ya no sirven. Eso ya no sirve para nada. Ahora todo es redes sociales. No. El problema es que se gestiona diferente. Y sirve para los que están en la primera página. O para los que hacen campañas. Funciona muchísimo. El problema es que uno no sale en el top 10. Porque uno nada más dice. Hago la página. Ahí está. Nunca la cambio. No hombre. Tiene que actualizarla. Tiene que meterle contenido. Tiene que meterle información. Para que esa información. Ese contenido. Le ayuden. A generar tráfico. Que se convierta en su cliente. No es rápido. Es como. Como cuando las metas de año nuevo. Este año si voy a ir al gimnasio. Y va uno y paga tres meses. Por adelantado. Por aquello de que se arrepienta. Y va dos semanas. Y uno dice. Qué raro. Si yo pagué tres meses. Y no. No es pagar. No es tener el sitio. Es comprometerse con la gestión que conlleva. Eso es lo más difícil. Y por eso yo les puedo hacer esto. Hasta en un manual. Si ustedes quieren. Pero si no hacen lo que tienen que hacer. Todos los meses. Difícilmente van a haber resultados. En el mediano plazo. Bueno. Esto mismo lo he. Perdón que se los diga. Así tan directo. Pero es que es la verdad. Porque a veces le dicen a uno. Es que fulano me dijo que me hacía el CEO. ¿Qué es hacer el CEO? Ni siquiera han escogido las palabras clave. ¿Cómo sabe qué estrategia de posicionamiento va a haber? Entonces no es. Ya sí que tiene CEO. Y cada cuánto lo actualiza. De ahí nunca. Entonces realmente. No es que el CEO es un botoncito que se aprieta. Esto que vimos es el famoso CEO. Search Engine Optimization. ¿Cómo aparecer de primero en Google a través de palabras claves? Eso es una gestión constante y sostenida. Una vez que se tiene sus palabras claves. Es generar contenido regularmente. En diferentes formatos. Este mes es un video. Esa semana es una infografía. La otra semana es una actualización al código laboral. La otra es. Y repita todos los meses. Nosotros tenemos años de años de años de hacer contenido. Todas las semanas. Y ahorita les cuento qué más hemos estado haciendo. Porque no nos podemos quedar que ahí. Ok. Entonces así es como ustedes pueden escoger. ¿Cuáles son sus frases? Empiecen a buscar. Esta es la parte que me sale arribita. Y esta es la parte que sale al final de las búsquedas. ¿Verdad? Para que ustedes sepan. Este. Y que pueden. Que pueden buscar. Que pueden. Este. Aparecer. Me dice Antonio. Hay que pagar para aparecer en Google. Sí. Y no. Esto que estamos viendo es aparecer sin pagar. Esto que estamos viendo es aparecer sin pagar. Hay una opción que es pagar anuncios. Los famosos Google Ads. Que ustedes evita todo ese tema de la. De la generación de contenido y todo. Y puede estar el primero. Entre comillas. Hoy en la tarde. Simplemente pagando anuncios. Entonces sí. Si usted quiere pagar anuncios. Aparece más rápido. Pero mientras esté pagando. Una vez que dejo de pagar. Ya no sale. ¿Verdad? Pero sí. Se puede hacer pagando y sin pagar. ¿Qué más les puedo decir? Vístanse. Para ganar. ¿A qué me refiero? Tengan un sitio web bien hecho. Usted puede proyectarse más grande de lo que es. No se trata de que como yo soy una pyme. Y apenas somos dos. Entonces la página mía tiene que verse fea. Y chiquitilla. No. Más bien aproveche la ventaja de web. Usted puede hacer un sitio web. Que lo proyecte como una empresa más sostenida. Como la empresa a la que usted aspira. Llegar a hacer. Si no lo es en este momento. Ojo. No se trata de engañar a nadie. Sino de mercallarse distinto. Eso no cuesta más. Hacer un sitio web bien bonito. Con buen gusto. Hay montones de diseñadores. Que podrían ayudarles a hacer un sitio web bien lindo. Ojo. El hecho que sea lindo. No quiere decir que aparezca en Google. ¿Verdad? Vamos de nuevo. Pero al menos. Cuando alguien llegue a su sitio web. Va a decir. Guau. Qué lindo. Qué moderno. Qué profesional se ve. Y a partir de ahí. Uno se hace una idea del resto de servicios que la empresa ofrece. Y vean este dato. Según la Universidad de Stanford. El diseño gráfico de un sitio web incide en más del 50% de la decisión de compra. O sea. Si un sitio web se ve muy feo. Por más bueno que sea su producto. El 50% de la decisión de compra va a decir. No sé. El sitio no se ve muy bien. ¿Cómo estará el producto? No. Cierro y voy a la página que sigue. Esa sigue difícil. Entonces. Proyéctese bien. Vístase bien. Procure brindar una imagen top. Y obviamente que el servicio está empatado con esa imagen que se proyecta. Y ojo a esto. Hay empresas muy grandes. Porque hemos estado revisando. Con sitio web viejísimos. Súper desactualizados. Una empresa. Hay una estadística que no puse aquí. Un 90% de la gente que busca en Google. No tiene decidido a quién le va a comprar. Entonces digamos que alguien hizo una búsqueda. Sale su competidor grandísimo. Y sale usted. La persona que anda buscando en serio. Va a abrir varias páginas para ver. La de su competidor se ve feísima. Viejísima. Porque ellos viven de la renta. Tal vez no ocupan. Su sitio web está súper desactualizado. Súper viejo. No sé. Yo no conozco ninguna de las dos empresas. Yo no sé que una es grande y otra es pequeña. Yo digo. Wow. Esta empresa fue puña. Qué paginita más fea. Van y abren la suya. Y dicen. Wow. Qué bonita. Me gusta. Qué moderno que se ve. A quién tiene más posibilidades de contactar. A la grande o a la pequeña o a la que se proyecta mejor en internet indistintamente de su tamaño. Ese es el mensaje. Revisen cómo están sus sitios. Revisen y se darán cuenta que en muchos de sus áreas de negocio la competencia está con unos sitios que usted dice santísima. Si no supiera lo grandes que son, diría que están empezando. O que cerraron y dejaron esa página botada. Así. Entonces vístanse para ganar. Me avísen si hay cualquier duda con esto. Hay muchos sitios donde ustedes pueden hacer su página web gratis. Hay montones de herramientas ahora también de gente que regala su herramienta para hacer el sitio web. Tener el sitio no es el problema. ¿Verdad? De nuevo, tenerlo no va a ser que vendamos, pero al menos por ahora si lo van a hacer, háganlo bien y háganlo bonito. Y les quiero mostrar algunos ejemplos de proyectos que con solo uno verlo un poquito y dice guau, qué bonito que se ve, qué moderno se ve. Ya, ya me quedo un ratito más. Bueno, usted tiene movimiento, obviamente. Esos son proyectos que hemos hecho nosotros. Usted tiene movimiento, la moto brinca ahí un poquito, está cambiando diferentes modelos de motos. Y bueno, ahí para abajo vienen unos videos y toda la cosa. Este mensaje está clarísimo, clarísimo, clarísimo. Soluciones para camiones desde 1977 con una foto de un camión. Y si usted está buscando repuestos para camión, aparte que ellos aparecen bien en Google, ya está. No ocupo pasar mucho, mucho más mensaje. Este es un cliente que vende resinas en 3D. Esas fotos tienen movimiento y estos, estos cositas aquí van subiendo y bajando. Es muy visual, muy gráfico. Ese es el primer golpe que hay que dar, un golpe, digamos, visual. La empresa todavía no sabe quién soy yo. Pero hace poquito y hace poquito, la semana pasada, me contactó un señor de México. Y me dice, estábamos hablando por WhatsApp. Y me dice, es que yo que puedo rediseñar el sitio porque yo hice el mío. Este es. Y ese es un sitio del 2020. Claro, el mismo me dijo, no se ría, ¿verdad? Porque él sabe que el sitio no es así como muy corronco, que digamos, está feita y tico. Ese es el sitio web. Entonces, híjole. ¿Qué piensan ustedes si llegan algo así? ¿Qué dirían ustedes? Qué moderno, qué fácil de navegar, qué visual, qué gráfico, qué atractivo. No, ¿verdad? Ese otro ejemplo. Este es un sitio que se vende como el sitio web más feo de la historia y no le anda muy largo. Así se hacían los sitios como en los ochentas o los noventas. Todo esto brinca y todas hay cosas cambiando y por aquí, por allá. Hay otro sitio web que usan algo que se llama Flash, que eso no carga bien. Entonces, revisen cómo anda su presencia en línea. Revisen cómo anda la presencia de su competencia. Y al menos traten de equipararse con el más bonito de los competidores. Para que si llegan a compararlos ambos, en algún momento digan, mira, estos dos se me ven como los más formales. Por supuesto, es sumamente importante que el sitio web sea responsive. Que esté bien hecho para celulares, para tabletas. Esa parte es sumamente importante. ¿Verdad? Que se vea bien en todo tipo de dispositivos. De hecho, en el 2015, desde el 2015, hay más búsquedas en celulares que en computadores de escritorio en Google. Entonces, ya desde el 2015 hay más gente buscando en línea desde un celular que de una computadora. Lógico, todos andamos en celular en la bolsa, ¿verdad? Yo no he visto a nadie jalando una computadora al hombro para hacer una búsqueda. Entonces, sí, ahora andamos mucho en la calle. Andamos en cualquier lado que nos quedemos por ahí. Inclusive, tengo un amigo que ni digita, nada más pone la voz y dice, Google necesito buscarla. Y unas frases larguísimas y así encuentre lo que busca. Entonces, que su sitio se vea bien en un dispositivo móvil. ¿Ok? Vistámonos para ganar. Proyectémonos bien. Que nos veamos con presencia, con responsabilidad, con profesionalismo. Y lo que sigue es, bueno, ¿Qué verá un cliente suyo si entra a su sitio web? Vamos a ver por qué alguien acudió a tu tráfono. Jorge Salas. Voy a ponerlo en Google, Jorge. Sí, ya estamos. Ok. ¿Qué vería un cliente suyo o un cliente potencial si entra ya a su sitio? ¿Qué vería? Estaría así, todo. Ay, qué paginita más triste, como esa negra que vimos. O estaría contento de que, guau, a esta persona, este, la, 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 no la conocía antes. Acabo de buscar y ya me lo encontré. Qué página más bonita, más actualizada, más moderna. Qué bueno que está eso. No. El problema es que a veces, como no vemos qué hacen esas caras que tiene esa muchacha. De ahí no le damos ni importancia. Es más, porque a veces ni siquiera revisamos las estadísticas del sitio. A ver si entran mil personas o quinientas o cuántas entran. Y ninguna me escribe. Puede ser que lleguen, hagan esta cara de como de, ay, no. Y se cierran y se van. Y eso es un daño terrible para la imagen de la empresa. Y obviamente no va a aportar a los números de la empresa. Entonces, revise el tipo de contenido que sube. Revise la frecuencia de actualización. Revise cada cuánto sube información nueva, relevante. Si hizo un curso, póngalo. Si hizo una certificación, póngala. Si está ofreciendo una nueva línea de productos, póngalo. Es importante. Es mucho esfuerzo. Sí, yo sé. Pero, pero es lo que toca si queremos vender efectivamente con la web. ¿Ok? Use algo. Ya eso es un poquito más técnico. Pero ya, digamos que ya jalamos gente al sitio. ¿Verdad? Recuerden que aquí está el embujo. Yo ocupo que la gente se meta. Este es un embudo. Es, es virtual. O sea, no hay algo, no hay algo, no hay un huequito en la página por donde la gente entre. Esto es que se metan a mi lista de correo. ¿Cómo hago yo para que se metan a mi lista de correo? Y yo ya decir, bueno, los tengo en la primera etapa que es conocimiento, interés, deseo. Me compró cliente nuevo. ¿Cómo lo voy bajando en este embudo? Y primero tengo que hacer que se meta. Para eso existen los lead magnets. Los lead magnets son e-books, son videos, son cursos. Por ejemplo, en este caso le decimos, hey, le vamos a dar un curso por correo de cinco días. Le vamos a estar enviando información por correo de la importancia y los beneficios de instalar sacate artificial en su propiedad. Ok, ya la persona se iba yendo, se iba a ir con los brazos, con las manos vacías. Bueno, me pone su email y este cliente ya tiene un sistema que dice, bueno, el día uno tal cosa, el día dos tal cosa, el día tres, el día cuatro, el día cinco. Obviamente por aquí le suelto un cupón, por aquí le suelto otro. Puedo hacer que me espere tres meses y a la vuelta de tres meses vuelvo y le tiro otro cupón. Eso pasa automáticamente. Totalmente automático. Este lo tenemos en el sitio web. Ya la gente se iba. Y dice, no, espere, le voy a dar diez recomendaciones para gestionar sus redes sociales. Y ojo que aquí nada más estamos pidiendo dos datos. Uno o dos datos. No ocupo saber nada más de ese cliente ahorita porque no le estoy intentando, entre comillas, vender nada. Voy a darle información para que pueda usar en su empresa. ¿Verdad? Entonces, al darme estos datos, de nuevo, aquí es como lo estoy. Cuando me da los datos, ya lo metí en mi embudo. Y después, a partir de los correos que yo voy enviando, la información de valor que yo voy aportando, es como lo voy pasando. Ok, ya vio el ebook. Después le mando un webinar de media hora. Uy, ya. Se voló el webinar de media hora. Después le mando un link para que hagamos una reunión. Excelente. Tuvimos la reunión. Se convirtió en cliente de pago. Más o menos así es como va funcionando esto. Para que yo vaya pasando a alguien de esto, de un desconocido, a alguien que tengo su nombre y empecé a venderle. ¿Queda claro el concepto? Como no les veo la cara, espero que no estén como la muchacha. Ahí, que puse hace un ratito. Pónganme uno, por favor, para saber que me escuchan bien. Uno, si todo va quedando claro. Perfecto. Y para saber que están ahí. Porque si eso le digo yo a mis hijos cuando estudian en la casa, como todo, yo ponga la cámara, porque su profesora sepa que usted está vivo, está viendo ahí el monitor. Entonces, bueno, con este uno ya sé que ahí están escuchando. Cinco. Excelente. Qué bueno. Ok. Todo muy claro. Perfecto. Seguimos. Ahora, pusimos uno muy poco sutil, ¿verdad? Aprovechando el COVID. La gente llega a mi sitio, empieza a navegar al sitio web nuestro. Y cuando ya vamos tocando la equisita esta para salirse, le sale ese mensaje de pantalla completa. Esto, esto los manda a una landing page. Una landing page. Donde yo les digo, vean, nosotros hacemos esto, esto, esto. Piénsenlo en el caso de ustedes. Nuestro curso de inglés hace A, B, C. Mi escuela de gastronomía, que recuerdo que hay por ahí. Ponga fotos de los pasteles que han hecho sus, sus alumnos, de los cursos, de cuándo empieza el próximo. Y al final, inscríbase. O hágame más consultas. O sea, siempre denle dos o tres opciones para que la persona tenga de dónde escoger. Esto sale cuando ya el cliente se va yendo y cubre toda la pantalla. Es imposible no verlo. Y de esto, hemos jalado clientes que ya se iban a esta landing page. Los hemos metido al embudo y hemos hecho ventas. Eso es un poquito más de esfuerzo, ¿verdad? Es un poquito más allá, pero da muy buenos resultados. Ok, ¿qué más podemos hacer? Ya tenemos el embudo de ventas, ¿verdad? Ya tenemos el lead magnet, el e-book, el video, la landing page. Lo que hagamos, lo que tengamos hecho, ya está listo. Ahora hay que agregar algo que se llama elementos de conversión. O sea, facilite que alguien pase de un desconocido. No sé quién es, no sé cómo se llama. Es una IP. Alguien que tiene nombre, apellido, teléfono. A través de un elemento de conversión, que es esto. Este botoncito que está aquí arriba. El verde, cuando la gente lo toca, clic. Pero si se hace para abajo y no lo ven. Ahí le sale de nuevo. Lo toca y levanta este elemento de conversión, que es este formulario. El botón ayuda. Hay montones de sitio web. Ahora revisen los que tienen sitio. Revísense en su sitio web. Hay elementos de conversión. Contáctenme ahora. Envíenme en WhatsApp. Cotice con nosotros. Descargue tal cosa. Revisen que su sitio web tenga estos elementos de conversión. Este es un servicio que ofrecemos. Entonces, vean lo que hacemos. Que describimos el servicio. Ponemos un ejemplo de cómo se ve. Hacemos un pequeño detalle. Igual aquí. El tipo de servicio. Detalle. Vivo para que la gente lo vea. Y elementos de conversión. Cotice, cotice. También hay otro tercero aquí arriba. Eso siempre se queda en la barrita pegada. Se queda siempre arriba. Y si le tocan este botoncito. Levantan un formulario como el que vimos. Y si tocan cualquiera de estos dos. Los llevan. A ese formulario de contacto. Para que la gente pueda fácilmente. Enviarme un. Un correo electrónico. Fácilmente. Vean. Es que de nuevo. No queremos solo tener el sitio. Para decir que ya lo tengo. Yo no creo que nadie diga. Voy a sacar esta plata. O ese tiempo. O ese rato. Si lo hacen ustedes mismos. Para. Para decir. Tengo sitio. No. Yo lo que quiero es tener sitio web. Para vender más. Y lograr más clientes. Entonces. Así como no es nada más hacer el sitio web. Porque hay que generar tráfico. Y contenido. Y todo. Aparecer en Google. Desde ya cuando la gente llega. A veces es ahí donde cometemos el pecado. No tenemos nada para que la gente me contacte. Y es difícil. Tiene que ser alguien sumamente interesado. O algo como muy, muy, muy específico. Lo que están buscando para decir. Wow. Qué difícil contactar a esta gente. No tienen ni número de teléfono. Pero. Ay. Me interesa demasiado lo que hacen. Yo no sé cuántos clientes hacen eso. La gran mayoría simplemente se va. Y buscan otro proveedor. Y ya. Entonces. No pierdan negocios por eso. Este campo. Ven que si ya tiene un poquito más de información. Tiene nombre. Tiene el teléfono. Correo. Y un mensajito. Y este. Eso es lo que se llama el CAPTCHA. Que la gente me toque. Para que no me llegue un montón de. De correo basura. Ok. Elementos de conversión. De acuerdo. Ahora. Conforme empezamos a hacer esto. Nos empieza a ir bien. De nos van a llegar más. Más prospectos. Entonces va a ser diferente. Va a ser muy difícil. Gestionar manualmente todos. Va a ser un poco complicado. Realmente. Entonces. Ahí es donde existen. Herramientas para enviar correos automatizados. Yo creo una secuencia de correos. Una sola vez. Y la pongo a trabajar por mí todo el año. Y se ve como así. Vean que por ejemplo. Aquí en esta. Cuando tomamos esta foto. Ya habían pasado 421 personas por aquí. Ya vamos como por 800 y algo. No. No recuerdo. Gente que entra. Y empieza. Ahora sí. Ya por aquí habían pasado. Este número de personas. Imagínense hacer esto manualmente. Wow. Entonces yo le pregunto. En el flujo. Ey. Ya esta persona me abrió el correo que le enviamos. Sí. Bueno. Póngale esta etiqueta. No. Ok. Espérese. Y mándele un segundo correo. Cuando viene. Ya le envía el segundo correo. Le digo. Ey. Me abrió el correo anterior. Sí. Póngale esa etiqueta. No. Póngale que no respondió. Y lo dejamos que. O. Póngale que no respondió. Y mándelo a una nueva secuencia. Etcétera. Etcétera. Todo esto se puede hacer automático. Si fue a mi sitio web. Hizo clic en tal página. Si llegó a la página tal. Entonces mándele un correo. Bienvenida. O sea. Un montón de cosas. Esto ya es un poco más técnico. Ya ustedes tienen que investigar. Ahorita les voy a dar nombres de las herramientas que existen. Pero. Ey. Imagínense. 800 personas. Tener que hacer esto para cada una manual. No hombre. No termina uno nunca. Ahora. ¿Qué pasa aquí? En. En alguno de esos correos. La gente dice. Wow. Qué valioso que está esto. Qué interesante. Y nos responden. Ey. Verá que quiero más información. Me pareció muy útil. Bla, bla, bla. Y por ahí sale una reunión. Y por ahí hay una oportunidad. Verá. Entonces. Procuren eso sí. Que no sean correos hostigadores. De venta dura. Y de acoso. Y por qué no me ha comprado. Y aquí estoy esperándolo. Y le he mandado 20 correos. O sea. No regañen al cliente. Eduquenlo. Esta secuencia de correos es para eso. Para que se acerque a su empresa. A sus servicios. A su forma de comunicarse. Que cada vez vaya sintiendo más confianza. Es como cuando llega alguien. Y nos habla la primera vez. Y usted dice. Hmm. Algo me quiere vender. Y no lo ve con cierta desconfianza. Pero ya pasa el tiempo. Y más bien me aporta valor. Y me da buenos tips. Me da buenos volados. Ya cuando yo. Lo veo a futuro. Ya no le tengo tanta desconfianza. Igual percibo que me quiere vender algo. Pero no ha sido muy insistente. Entonces. Hay mejor recepción. ¿Verdad? Eso queremos que pase. Con los mensajes que ustedes mandan. Algunas herramientas. De las que existen en el mercado. MailChimp. MailerLite. Estas son un poquito más básicas. Para este tipo de flujos. Pero funcionan súper bien. Estas otras. Hemos usado todas. Ahorita estamos usando Drip. Me gusta bastante. Autopilot. Van desde los 20 dólares al mes. Ya con más funcionalidades. En adelante. Hay algunas que valen 800 dólares al mes. Hace un montón más de cosas. No les recomiendo. Que inviertan en algo sumamente grande ahorita. Si no tienen nada. Empiecen con alguna de estas dos. Bueno. Y aprovechando que estamos aquí. Les voy a dar otra recomendación. Si tiene una lista de correo en Excel. Por ahí guardado. Nunca en la vida. Por favor. Agarre todos esos correos. Y los mande desde su cuenta corporativa. Los agarre. Y los pone en el para. Y dice. Mire. Voy a pegar estos 600 correos que tengo aquí. Voy a mandárselos. Con solo dos o tres personas. Que digan. Esto es spam. Pueda que bloqueen su cuenta. Y la de toda su empresa. O su cuenta de Gmail. Y es bastante engorroso. Salirse de una lista de bloqueo. Por spam. Aunque usted no haya enviado spam. Entre comillas. Técnicamente. Si le mandó a alguien. Un correo que no le pidió. Le estaban dando spam. Esta gente. Y lo que les dije hace un ratito. De las herramientas de seguimiento. Y todo. Es para personas que voluntariamente. Se suscribieron a una lista. No son correos que yo me encuentro en la web. Ahí en cualquier lado. Entonces tengan cuidado con eso. Y. En vez de mandar. Todos los correos de una sola vez. Usen herramientas como estas. Les va a ayudar muchísimo. Ok. Hasta aquí. La parte del sitio web. Quisiera ver si hay dudas con esto. Porque vamos a pasar a lo de redes sociales. Híjole. Ahí llevo 45 minutos. Bueno. Por mí. Yo tengo chance. Pero. No sé ustedes. Me dicen. Constant Contact. Sí. Funciona bien. También. Es una herramienta para envío de correos. Cualquiera. Todas esas. Está diseñada para eso. Y funciona bien. De hecho. No la puse aquí. Pero sí. 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 Funciona bastante bien. Ok. Magali dice. ¿Ustedes ofrecen ese servicio? Bueno. Magali. Todo lo que está viendo aquí. Sí. Porque no sé qué servicio en particular. Me está hablando. Pero todo lo que hacemos aquí. Lo implementamos por. Por clientes que no quieren implementarlo. Ellos mismos. Muy entretenida la información. Excelente. Eso es lo que me gusta. Porque. Yo. Todo esto que están viendo. Lo hago yo. O sea. Todas las presentaciones. Yo me pongo en el zapato. Y ustedes. Yo digo. Puña. Qué feo hacer a la gente. Perder el rato. O sea. Que no se lleven nada valioso. A mí me da cólera. Si me sientan en una hora. Y no aprendo nada. Entonces. Entonces. Créanme que. De corazón. Yo saco el rato. Para hacer esto. Pensando en que ustedes puedan llevarse algo. Que les funciona. Whatsapp empresarial. Tienen que usarlo. Me pregunta Adi Palmera. Tienen que usarlo. Si van a hacer negocio. Les va a ahorrar un montón de tiempo. De hecho. Ahí lo recomiendo. Y ahorita les hablamos de esto. El Whatsapp empresarial. Es más. Por aquí les voy a poner. Un link. Les puse en los comentarios. Un link. Para. Migrar del Whatsapp normal. Al Whatsapp business. Ahorita les hablo de eso. Ok. Seguimos. Atienda su presencia en redes. Vamos a entrar en el tema de redes sociales. La gente me dice. Es que yo no tengo Facebook. Voy a abrir mi Facebook. Ok. No tengo Instagram. No tengo TikTok. No tengo Snapchat. Escuché en una red que es solo para carajillos. Yo ocupo. Bueno. ¿Dónde están sus clientes? Primero que todo. ¿A quién le quiere vender? Están. Están en Snapchat. Están en Twitter. Están en YouTube. ¿Qué estrategia hay? Abrirla no es igual a darle mantenimiento. Entonces a veces le dicen a uno. Ábrame. Presencia en todas las redes. Yo. Bueno. ¿Y quién le va a dar gestión a eso? ¿Ustedes? Yo. Di no. Eso es un. Eso tiene un valor y un monto. Y un poco de cosas mensuales. Bueno. Entonces yo. Pero. A lo que voy al final es. Ustedes no tienen que estar en todas las redes. Es más. Ni siquiera tienen que estar en alguna red. Si consideran que no hay mercado ahí para ustedes. Pero si van a estar en alguna gestión en la. Bien esa presencia. ¿A qué me refiero? Vean esto. Este pantallazo lo agarré el viernes. La última publicación era el 7 de agosto del 2010. Y la gente ya no se anda por las ramas. Ese es el famoso. Lo basurean a uno. Lo que dicen. Lo basurean a uno. En dos toques. Usted pone algo. Y dura dos horas para responder. De ahí es. Es. Es complicado. Entonces procure atender. Los comentarios que la gente deja. Las respuestas que le dan. Las consultas que le hacen. Yo no sé a quién le ha pasado. Que usted pone una oferta. O pone un producto. Un tour. O un curso. O lo que sea. Precio. 25 mil colones. Y no falta el que ponga. Precio. ¿Cuánto vale? Usted pone curso. Llamar al teléfono tal. ¿Dónde puedo llamar? Uy Dios. Bueno. Uno le da como. Yo no sé. Se le revuelve todo. Pero hay que responderles. Sí. Porque si no van a decir. Esa gente nunca responde. Toda la información está aquí. Pero ellos no leen. Bueno. Hay que responder. Hay una. Hay una variable. Muy importante. Que uno toma en cuenta. Que es esto. Cuando uno responde. Los mensajes bien rápido. El mismo Facebook. Le pone una etiquetita. Que dice. Por ejemplo. En nuestro caso dice. Índice de respuesta. 100%. Tiempo de respuesta. Un minuto. Ahí vienen. ¿Qué? Tenemos a alguien. Dedicado exclusivamente. Día y noche. Esperando ahí. A que alguien escriba. Para responder. Para que eso sea así. Bueno. Físicamente no. Pero virtualmente sí. Tenemos algo que se llama un chatbot. Un chatbot. Es un sistema. Que va a responder. Por ustedes. En tiempo real. Llueva. Truene. Relampague. Feriado. No feriado. Los mensajes que la gente deja. En sus redes. No son las famosas. Tres preguntas. Que uno puede ponerle a la gente. Para que digan. Dónde está ubicado. A qué hora abren. No sé qué. Y después ya uno tiene que ir y responderles. ¿Verdad? El chatbot responde. Inclusive fuera. Horario de oficina. Responde un sábado. Responde un domingo. O sea. A él no le interesa. Qué día es. Él responde. Y vamos a ver un ejemplo. De qué es un chatbot. Bueno. Algunas ventajas. Primero. Reduce. Costos en servicio al cliente. No tengo que tener a alguien ahí. Todo el tiempo. Me ahorra. Horas de trabajo. Si usted tiene que responder. Póngale que usted invierta. Media hora. Todos los días. Respondiendo. Son dos horas y media. De lunes a viernes. Cada media hora. Son diez horas al mes. Si esas mismas respuestas. Las puede dar el chatbot. Ya esas diez horas. Usted las puede poner. En algún otro lado. Reducción del número. Llamadas. Al servicio del cliente. O un aumento. Dependiendo de lo que usted quiera. Usted puede decirle. Vea. Por este canal. No lo atendemos. Pero lo atendemos. Por el número tal. De inmediato. Ok. Ya no tiene que entrar. Alguien a decirle. Sino que el mismo sistema. Saca a la gente de ahí. A un WhatsApp. Etcétera. Mayor satisfacción de los usuarios y visitantes. Se atienden solitos. Quedan con una buena percepción. Y una buena imagen de la empresa. Y genera una base de datos de contactos. Que podemos usar para construir nuestra lista de correo. Y seguirles enviando información por email. Porque tampoco es que podemos mandarles correos cuando queramos por Facebook. Pero bueno. Ese es otro tema. El asunto es que podemos construir nuestra propia base de datos. Y así se ve un chatbot. Vean que. Bueno. El sistema le presenta. La opción. Esa es una empresa que vende motos. Ahí yo le digo. Bueno. Quiero ver más opciones. Es en Costa Rica. Ahí me da todas las opciones. La uno tal. La dos tal. Tres financiamiento. Ok. Financiamiento. Usted es asalariado o independiente. Independiente. Todo eso alguien lo tenía que responder antes. Ok. Para independientes tenemos esto. ¿Y qué pasa si la persona escribe algo? Uno puede entrenar al chatbot. Para que responda a ciertas consultas. Entonces. En ese caso. Ellos tienen atención por WhatsApp. Les interesa más. Entonces tienen varios números. La gente de ahí. De una vez se va. Ve varios números. De WhatsApp. Toca el que le interesa. Y con solo tocar el botón. Se levanta el WhatsApp. Inclusive. Con un mensaje. Para que la gente sepa que el mensaje llegó de Facebook. Así funciona un chatbot. Así respondería por ustedes. 24-7. Y mientras ustedes nada más van. Revisando que se va quedando sueltito. Para que revisen. Esas son algunas de las herramientas que existen para hacer chatbots. El chatbot no está dentro de Facebook. No se lo van a encontrar en Facebook. No es una opción de Facebook. No están los mensajes. Nada. Es una herramienta externa. Como alguna de estas. Que uno conecta con una página de Facebook. Y ahí sí. Hace el chatbot. Y lo conecta a Facebook. Vean. Y pueden hacer un montón de cosas súper elaboradas. Pueden conectar una hoja de Excel. Por ejemplo. Con socios. Y con un PIN. Entonces. Si no quieren hacer algo sumamente más elaborado. Entonces. Usted le dice al socio. Deme su número de cédula y su PIN. Con esos datos van y lo buscan. Si aparece en la hoja de Excel. Que ustedes tienen control. Le dan cierta información. Si no. Pueden tener un inventario. De repuestos. O un inventario de cursos. O un inventario de lo que sea. Que lo puedan actualizar en una hoja de Excel. Y el chatbot. Empieza a darle información en tiempo real. En función de lo que ustedes tengan. En esa hojita de Excel. Bueno. De Google Drive. O sea. Se pueden hacer un montón de cosas. Investiguen. Vale la pena. Más. Si reciben muchos comentarios. En sus redes sociales. Si alguien tiene que estar contestando por ustedes. Permanentemente. ¿Verdad? César Camacho. César. Sí. Todo lo que usted está viendo. Como le dije a una muchacha que preguntó. Todo esto que está viendo. Lo hacemos. Lo que hacemos ahorita. En esta charla. Es enseñarles a ustedes. Para el que. El que diga. No. Yo voy a intentarlo. Yo voy a hacerlo. Yo ya conozco. Voy a. Lo hacen ustedes mismos. Pero todo lo que están viendo aquí. Evidentemente. Es a lo que nos dedicamos. Para nuestros clientes. Eso es importante. ¿Verdad? Muchos hacemos campañas en redes sociales. Pero. Este. De. A veces las hacemos y gastamos plata. Más bien. En vez de. En vez de generar negocios. Perdemos 100. 200. 300 dólares. Porque. De ahí. Nos quedamos con puros likes. Y nada de ventas. Las campañas. En redes sociales. Es para lograr ventas. No para generar nada más. Me gusta. Es posible vender en Facebook. Inclusive. Depende de lo que usted haga. Ni siquiera. Tiene que pagar nada. Pero. Si usted quiere lograr un alcance. Más rápido. Pague. Entonces. Tres tips. Cuando vayan a hacer redes. Sociales. En campañas. Y aplica. Todas las redes sociales. O sea. No solo en Facebook. Defina bien su audiencia. Pónganme aquí. Por favor. Con un uno. ¿Quién ha hecho campañas de pago en Facebook? ¿Quién ha hecho alguna vez una campaña? Ok. Dicograf. Perfecto. Excelente. Y ahora sí. Pónganme un número dos. ¿Quién ha hecho en la definición de la audiencia? Hombres y mujeres de 18 a 65. Un número dos. Ok. Perfecto. Les voy a caer bien mal. Eviten hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces. De su mensaje le habla a cualquiera que respire. Y su producto no es para todos. O. Si es para todos. Al menos hágalo en rangos de 15 máximo 20 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Trate de venderle un bolso a una muchacha de 20 años. O a una señora casada de 50. El mismo bolso. Les diría lo mismo. A una posiblemente le diría. Viaje. Vaya con estilo a su universidad y a sus clases. Y a otra le diría. Más espacio para que. Para que en su día laboral pueda tener todo lo que necesita. Etcétera. Etcétera. Usted puede hacer campañas orientadas. A hombres y a mujeres. Si usted vende lo mismo. Y o sea. Si su producto va orientado. A hombres y mujeres. No necesariamente la razón por la que se lo compra un hombre. Es una razón por la que se lo compra una mujer. Y no necesariamente la razón por la que se lo compra un hombre. De 20 años. Es la razón por la que se lo compra un hombre de 45. Casado y soltero. Con hijos y sin hijos. Entonces puede hacer varios anuncios. Este va de mujeres de 20 a 30 años. Solteras. Ok. Este de 20 a 30 años. Casadas. Ok. Este de hombres. Y empieza a hacer diferentes grupos de anuncios. Filtrando mejor su audiencia. Les va a ayudar muchísimo. Porque cuando uno entra. Y de hecho todos hemos estado aquí. Esto ha sido porque nos hemos estado capacitando mucho. Recientemente. Porque lo primero que hacíamos antes era. Audiencia. Hombres y mujeres de 18 a 500 años. Lo que se mueva. No. Cuanto más específico. Mejores resultados van a haber. De hecho tuvimos un caso de un cliente que vende. Hierro forjado. Pero muy fino. O sea. Hace trabajos de hierro forjado muy finos. Y por lo tanto muy caros. Entonces. Queríamos intentar vender. Verjas. Y puertas de hierro forjado. Por Facebook. Hicimos una campaña. Logramos 16 leads. De esos 16 leads. Se hicieron cuatro negocios. Esos cuatro negocios. Fueron más de 10 millones. En ventas. Entonces. Y funcionó súper bien. Gente que quedó contentísima. Pero filtramos a gente que le gustara el golf. Que le gustara el tenis. Que le gustara yates. Que tuvieran de tal a tal edad. Que estuvieran casados. Como para que. Las mismas frases. Que fuera diseño exclusivo. Diseño a su medida. Y conectamos con gente. Que estaba dispuesta a pagar más. Por un producto de mayor calidad. Entonces. Eviten esto. El 1865. Hombres y mujeres. No importa si al final es hombres y mujeres. Pero con ciertos intereses y rangos de edades en común. Quedó claro. Esto les va a ahorrar. Plata. Va a evitar que eviten. Hacer anuncios que no conviertan. Que no funcionan. Que usted dice. Puña. Me rebajan la plata todos los meses. Pero. No veo que venda mucho. Hagan anuncios como. Como más. Más segmentadito. ¿Verdad? Ese es el primer. Primer tip. Luego. Afine su mensaje. Afine su mensaje. Haga un llamado a la acción. Fuerte y claro. Si usted está hablándole a mamás. Recuerden que en el anuncio. Usted nada más puede ver. Unas pequeñas. Dos líneas de texto. Es lo más que puede ver uno al principio. ¿Verdad? Entonces. Que una vez diga. Atención mamás. Este bolso. Ah. Wow. Sí. Es conmigo. Yo soy mamá. Obviamente en la segmentación. Ustedes escogieron que fueran mamás. Atención empresarias. O dueño de empresa. En la segmentación. Usted puso que sea dueño de empresa. Que sea empresario. Que sea ejecutivo. Que sea. Entonces. Dueño de empresa. Esa información es para usted. O sea. Traten de que donde van ahí. Viendo gatos. Y perros. Y amigos. Y gente paseando. Y bla, bla. Todo esto en Facebook. ¿Verdad? Platos de comida. Mientras vaya viendo todo eso. De repente vio su anuncio. Y pare. Bueno. Y aquí quiero hacer otro paréntesis. La diferencia. Y por eso yo digo que Google es tan poderoso. La diferencia entre Google y Facebook. En términos de tráfico. El tráfico de Google. Es tráfico intencional. La gente entra con intención. Yo busco un abogado especialista en Derecho. En Costa Rica. Derecho laboral. En Derecho familiar. Yo voy con intención. Necesito un abogado. Por tal razón. Yo quiero buscar información de una escuela de gastronomía. De un curso de inglés o lo que sea. Yo voy con esa intención. Lo estoy buscando. Porque necesito. Entonces. Si me encuentro con alguno que cumpla con eso. Posiblemente compre. Facebook es tráfico casual. Nadie entra a decir. Mira voy a comprar una nueva máquina para la oficina. Voy a entrar a Facebook. A ver si me sale algún anuncio relacionado con eso. Nadie entra así. Entran por casualidad. En un segmento. Que son dueños de empresa. Que tienen tantos años. Que viven en tal zona. Y por casualidad. Vieron un anuncio. Entonces yo tengo que. Con ellos. Actuar distinto. Tengo que hacer cositas. Que llamen la atención. Entonces lo primero es esto. En las primeras líneas. Llámenlos. Mamás. Padres. Dueños de empresa. Amas de casa. El segmento que ustedes hayan definido. Amantes de la parrilla. Y usted puso gente que le gusta el barbecue. Que le gusten las carnes. Que le gusten. Amantes de la parrilla. Conozca esta nueva técnica. Etcétera. Una vez que tenemos eso. Mencione los dolores que sabe que su cliente tiene. Los dolores que todos sus clientes le dicen. No es que a mí. El problema que tengo es este. Y se sabe que se resuelve. Y comente precisamente eso. Las ventajas que brinda. Su producto o servicio. Y no tenga miedo de probar con distintas versiones. A veces hacemos nada más un anuncio. Y lo echamos a andar. No. Haga cuatro o cinco versiones. De hecho nosotros hicimos una campañita. Hace poquito de texto corto. Un anuncio súper súper puntual. Y otro de texto largo. Bastante más largo. Y yo pensé que iba a ganar el texto corto. Y vieran que el anuncio que más resultado nos dio. Es el que tenía texto más largo. Y explicaba más en detalle. Parece mentira. Pero cuando usted logra captar la atención de esta gente. Y empieza a darles información. Con la que ellos se identifiquen. Sí a mí me pasa esto. Yo también tengo problema con esto. Yo también. Joder puña. Mire esta gente lo resuelve así. Lo resuelve así. Lo resuelve así. Ah ok. Hay más posibilidades que al final digan. Voy a mandar un correo. A ver qué pasa. Voy a enviar un mensaje. Todavía no han comprado nada. Pero por lo menos ahí se tiene ese link. Que salió directamente de Facebook. Y al final. Tenga una oferta clara. Haga una promesa de valor. Que pueda cumplir. Entregamos aquí el resultado. En Y tiempo. De algún sentido de urgencia. Disponible para los primeros 20. Válido durante este mes. O sea de alguna forma. Haga que la gente tome acción ya. No espere a que el anuncio le salga de nuevo. Más adelante. Meta algún sentido de urgencia. El asunto es que los clientes saben. Que sus datos son valiosos. Y que ya algo le van a querer vender a uno. Si manda la información. Entonces no van a dar los datos. A cambio de nada. Ofrezca. Ofrezca algo interesante. En su. En su publicidad. Y. Bueno. Ya estamos casi con los últimos tips. Aproveche las plataformas gratuitas. Póngame en uno. Por favor. ¿Quién tiene. Canal. De YouTube. Luisa. Si me hace el favor. Ahora que veo su mensaje. A la gente que está escribiéndole. Por favor. Tal vez puede ir con ellos. Comentándoles. O pidiendo la información. Por favor. Gracias. ¿Quién tiene. ¿Quién tiene canal de YouTube? Ahí vi que pusieron un uno. Eddie Murias. Puso que tiene uno. ¿Quién más tiene? Canal de YouTube. ¿No? Bueno. Ok. Anya tiene canal de YouTube. Les voy a contar. Hace un año. Un año y dos meses ya. Empezamos a subir videos. Bueno. Empecé de Jupon. Porque yo le decía a mis clientes. Haga videos. Haga videos. Y me ponían. Y yo no hago videos. Está raro esto. Yo tengo que hacer videos también. Entonces. Empecé a hacer videos. Hace poco más de un año. Hacemos tutoriales. Estos. Si se fijan. Se sube un videotip. Toda la semana. Hace poquito. Nos. Pusimos un poquito más modernos. Y empezamos a cambiarle. Los thumbnails. Que eso influye demasiado. Hemos visto mejores resultados. En la cantidad de visitas. Que son pocas. Pero ya nos ha generado negocios. Aún con pocas visitas. De gente que dice. Wow. Qué interesante está este tema. Que usted habló. Quiero más información. Hacemos tutoriales. Hacemos webinars. No solamente de tecnología. Sino con temas. Relacionados. Por ejemplo. Ahorita hicimos uno de los códigos CAVIS. Para los que no saben qué es. Entonces. Que la gente se enterara. De qué son los códigos CAVIS. Este. Si tienen un canal de YouTube. Sean consistentes. Y creen por lo menos. Un par de videitos al mes. Mis videos. Si los ven ahora. Al final les voy a dar los datos. Del canal de YouTube. Si los ven. Soy yo. Hablándole al celular. De un tema. Trato de que sea interesante. Para que la gente lo vea todo. Porque no hay. Mucho movimiento. No hay mucho. Lo importante es el mensaje. Entonces. Piensen ustedes. En esos temas. Que. Muchas. Muchos clientes les piden. ¿Cómo se llama? Ah, bueno. Me hicieron una consulta aquí. Interesante. Que ahorita les respondo. Orientación integral. Ahorita les respondo. ¿Cómo usamos estos videos? Ok. Hagan videos constantemente. Pero tengan un plan. Resuelvan dolores de sus posibles clientes. Para que otros se los encuentren. Y sepan. Que usted también existe. Y resuelve ese problema. Ok. Y de hecho. Hablando del WhatsApp Business. Vieron que mucha gente. El linkcito que les puse ahí. Tenía muchos clientes que me decían. ¿Qué es eso el WhatsApp Business? Y entonces yo les he explicado. Como hora y media ahí. Explicando. ¿Cómo migrar? Y cómo pasar. Y bueno. Ya como al quinto cliente. Digo. No. Le toqué aquí. Voy a hacer un tutorial. No sabía cómo hacerlo más. Me tomó seis horas hacerlo. Tengo que confesarlo. Duré. Bueno. Casi todo el día haciéndolo. Porque no sabía usar la herramienta. Pero ahí aprendí. De alguna forma. De alguna forma. Este se empieza. Entonces. Aprendí. Y lo hice. Con cariño. Como diciendo. Voy a explicarlo. Con el detalle. Que yo se lo hubiera explicado a alguien. Y ojo. Tiene. 82. Esto fue el viernes. 82 mil visitas. En la vida. Yo había pensado. Este. De que iba a tener tantas visitas. La idea mía. Era mandárselo a mis clientes. Para que. Para que ellos. Cuando me preguntaran. Claro. Aquí está. Pum. De 10 minutos. El. 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 Bueno, ese es otro tutorial. Entró a ver el tutorial, pero por ahí dice, mira, ¿qué será esto del ebook? Por aquí le doy otra opción. ¿Tiene alguna duda? Descríbete. Y vean, sinceramente, me escriben para preguntar cosas del video. Yo se les respondo con todo el gusto. No le digo, claro, si me paga. No, 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 no. Así uno empieza a sembrar y en algún momento recoge. Y el que está un poco más cerca o más decidido a darnos hasta su teléfono, le ponemos un botoncito de WhatsApp. Entonces vean, hice el video. Seis horas me tomó, recuerden. Lo subí, pero ya después de esas seis horas le he llegado a ochenta y restos, mil de personas. Lo puse en mi página, en mi sitio web, donde tengo elementos de conversión. Para que ese video en YouTube me pueda generar tráfico para acá. Y ojo, algo muy importante también. Esa es una búsqueda que hice en Google. ¿Cómo programar el envidio de un correo en Gmail? De hecho, Google me sugirió esa frase. O sea, yo, yo empecé a escribir y él me dijo esta. Y vean aquí un video tutorial mío. Entonces, aún si no tuvieran sitio web, el hecho de tener un canal de YouTube puede hacer que aparezcan en algunas búsquedas en Google y hagan que la gente se los encuentre. Claro, dependiendo de lo que ustedes vendan, va a dar mucha más formalidad y mucha más seriedad que ustedes tengan un sitio web. Pero si venden cosas de impulso, con tickets relativamente baratos o de bajo valor, casi que no ocupan ni hacer un sitio. Pura herramienta gratis se pueden ir creando su presencia en línea. Ok, ¿qué más puede implementar? Rápidamente. ¿Qué más puede implementar? Un guión de ventas. Ustedes no saben la cantidad de veces que hemos dicho. Hagamos una campaña, clientes me llaman. Hagamos una campaña, va, 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 todo listo. Ok. ¿Quién va a responder los mensajes? Y se quedan viendo, sí. Sí, ¿no? Juan, no, María, no. Nadie sabe. El guión de ventas es, bueno, ¿quién va a responder los correos? ¿Quién va a responder los WhatsApp? ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué seguimiento les vamos a dar? ¿A los cuántos días sale el primer seguimiento? ¿A los cuántos días sale el segundo? Si no responde, ¿qué hago? Hay un montón de cositas que uno da por hecho. Y cuando lanzó la campaña, le escribieron 200, 300 personas, se volvió uno loco. Y más bien, les desperdició un montón de oportunidades y quedó malísimo la marca. Hagan un guión de ventas. No cuesta mucho. Es nada más decir, vea, usted va a responder los mensajes. Ok. Usted va a responder los WhatsApp. Listo. Cuando no está Juan, ¿quién responde el WhatsApp? Ah, el teléfono le queda a Pedro. Ok, listo. Ese tipo de cosas. No las deje al aire. A que se acomoden allá como ellas quieran. ¿Verdad? Ayúdese. Automatice los seguimientos, lo que ya vimos, con herramientas como Constant Contact, MailChimp, 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 cualquiera de estas. Implemente un CRM. Un CRM es un sistema de Customer Relationship Management, manejo de la relación con el cliente. Les va a dar muchísimos resultados. Muchísimos resultados. Para llevar ese control, para llevar ese control administrativo, ¿verdad? De quién me escribió, qué le envié, qué le interesaba. Búsquenlo así en Google. Sistema CRM también lo implementamos acá, por supuesto. Pero busquen, busquen en Google. Hay opciones muy, muy accesibles. Hagan anuncios de pago respondiendo a las preguntas de sus posibles compradores. O sea, no haga una campaña súper elaborada. Haga un tutorial que resuelva un problema de sus clientes y póngale 20 dólares. Y eso le puede generar leads. Use WhatsApp Business, como ya lo vimos, ¿verdad? WhatsApp Business automatiza las respuestas. Puede tener respuestas prediseñadas. Puede tener catálogos. Puede tener etiquetas. Un montón de cosas. Ok, vale la pena. Hemos hablado un montón de cosas. Agarren solo, digamos, una. Yo les diría, si no hacen videos, hagan. Eso es como muy, muy trending. Está muy, muy importante. Ha crecido muchísimo el uso del video. Si no tiene sitio web y no tiene canal de YouTube, yo le diría, empiece por hacer un canal de YouTube gratis. Ya. Nada le impide hacer eso. Nada. Absolutamente nada. Una cuenta Gmail y eso fue. Vale la pena todo este esfuerzo. Ya vimos que no es hacer el sitio. Es gestionarlo. Yo les voy a enseñar un caso de un cliente. En Honduras. A mí me impactó, la verdad, porque yo esperaba que tuvieran buenos resultados. Ellos venden tecnología, venden software, sistemas, aplicaciones. Su cliente es banca. Entonces, no es un etiquete, digamos, barato. Son servicios bastante de un costo elevado. Entonces, esto es el mismo gerente. Hace menos de un año, incrementaron las visitas de los clientes potenciales al sitio web. Nos decía el señor. En ese periodo nos han contactado más personas que los 12 años que teníamos con nuestro sitio anterior. Esto sí me dejó a mí frío. O sea, en un año lograr más personas que escriban y contacten más potenciales negocios que los últimos 12. Y ellos eran ingenieros de sistemas. Entonces, la empresa se llama Go Consultores, es de Honduras. El señor es cliente nuestro. Bueno, hicimos un convenio con ellos. Ahora más bien a través de ellos ofrecemos los servicios en Honduras. Por la, por la, los resultados que tuvieron. Entonces, esos son los resultados que podrían depararles una gestión de este tipo. Pero tiene que ser constante. No es que, ah, no, ahí hace 3 años hice un video. Así estaba yo hace 2 años. Con unos videitos y cuando me acordaba hacía un video ahí de 15 segundos. No, no. Ahora, todas las semanas hacemos videos. Y esto que les voy a enseñar. Este es nuestro propio sitio web. Estos son leads que nos llegan directamente desde la web. No quiero como, como rajar o sacar pecho o lo que sea. Les quiero mostrar que eso sirve. Que eso funciona. Porque a veces uno dice, no, es que esa cochinada no sirve para nada. No, es posiblemente la lección que estén haciendo, que estén dando. Entonces, esas son páginas de 100. 100, 100, 100 resultados por página. El que vimos ahí. Pero así tenemos bastantes, bastantes negocios que nos llegan directamente desde la web. Bueno, vamos a hacer un repaso de todo lo que hemos aprendido hoy. Escoja primero sus frases claves relevantes. Haga un buen sitio web. Vístase para ganar y actualícelo con frecuencia, con contenido relevante. Implemente un lead magnet de elementos de conversión. Use un guión de ventas para que no le pase, que le escribe la gente y no sabe quién responde y no, nadie, nadie revisa el correo, etc. Apóyese en campañas de pago en redes sociales. Implemente un chatbot en sus redes y le escriben muy seguido. Gestione todo en un sistema CRM. Y el último y el que sostiene todo esto. Regularmente afina y mejora sus procesos. Regularmente. Regularmente es todos los meses. No cada seis o cada ocho o cada año. ¿De acuerdo? Y bueno, les voy a dar un regalito para terminar. El SEO, ya vimos, aumenta la visibilidad en su sitio web en Google. Hay un e-book gratuito que está en esta dirección. Voy a, voy a escribirselos en el chat. Se llama e-book. E-book gratuito. Está en HTTPS. Ahí pueden bajar el e-book. Y aquí les voy a dejar nuestros datos de contacto. Voy a repasar. Dice Anya que sí. En mi caso personal, los videos me han generado clientes. Es un servicio. Excelente. Es que, sí. La charla va a quedar grabada. Correcto. Tutoriales que incluyan. ¿Cuál herramienta recomienda para hacer tutoriales que incluyan la captura de pantalla? Hay una herramienta gratuita que se llama Loom. Es gratis. Es un, es un plugin de, es un plugin de, de Chrome. La extensión de Chrome. Yo uso uno que se llama Camtasia, que es un poquito más elaborado y permite, este, editar y hacer la pantalla más grande y más pequeña y poner cosas encima y todo. Pero con ese Loom. Sí, Genori, 82 mil visitas. Viera yo cuando, lo que me sorprendí cuando empecé a ver, así como la información que llegaba. Este, buenísimo. Me dice, esto de hacer videos para YouTube es indistinto y su target no se encuentra ahí. Es decir, se puede usar como vitrina. Me pregunto orientación. Sí, YouTube es el segundo buscador más grande del mundo. Después de Google. Google es el dueño de YouTube. Entonces, ya vimos cómo un video puede hacer que usted aparezca en una búsqueda y cómo la gente entra a buscar procesos y cosas en YouTube también. ¿Verdad? Este, ahí les queda. Ajá, se llama Loom. Loom y Camtasia. Son los nombres de las, las capturas de pantalla en el chat. Hay otro que se llama, no recuerdo el nombre, pero se llama Screen, algo como así. Screen-o-matic. Algo, algo así se llama. Lo buscan en Google. Ese también les permite grabar la pantalla. Muy bien. Aquí están mis datos de contacto. Aquí está el teléfono de la oficina. Tenemos también oficina en Panamá, como les dije. Entonces, aquí está el contacto allá. ¿Qué cosa? Nunca se sabe quién va a ver esto. ¿Verdad? En todas nuestras redes nos encuentran como ZeusWeb. Ahí pueden buscarnos en YouTube. Si quieren ver los, los videos, ponen youtube.com slash ZeusWeb. Y yo aparezco en las redes como Favarpi. Y aquí está el e-book. Entonces, les voy a pedir nada más un último favorcito a todos los que se han quedado. Los que puedan y estén bien presentables y se animen. Vamos a poner la pantalla. Vamos a poner la cámara para tomar una foto. Ahí está Mario. Ahí está Jorge. Vamos a ver. Que salgan despeinados, no importa. Orientación. Eddie. ¿Qué tal estuvo? ¿Qué tal estuvo? Se aprovechó. Muy provechoso. Y se ahí, Palmera. Excelente. Excelente. Me disculpa porque yo me emociono y hablo un montón. Entonces, yo al final duré más de la cuenta. Pero gracias por acompañarse y quedarse aquí conmigo. Vean. El que quiera, tómese también una foto que salga a la pantalla y lo comparte en sus redes y le pone el arroba a ZeusWeb. Yo se los voy a agradecer mucho. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hacer la foto así. Vean. Bueno, si se quieran, aquí. Aquí está, aquí está. Ok, yo ya tomo la foto así. Ahí salen ustedes. ¿Listos? Y si alguno quiere, se toma la foto, la subimos en las redes y por ahí quedamos en contacto. Ha sido un gusto compartir con ustedes. El que tenga, estoy en paños menores, dice Antonio. El que tenga gusto de, de, de seguir la conversación o ya queda con alguna duda. Ahí me escribe y este, pues quedamos a la orden. Muchísimas gracias. Me alegro que les haya parecido de provecho, de veras. Y a ponerlo en práctica. No se queden con esto aquí. Ojalá que me digan, hey, ya hice el primer video. La verdad se me motivó en la charla. Ojalá que eso pase. Que se pongan a hacer videos. Que se pongan a subir contenido para que aparezcan en Google. Y que pasen de estar a vender en línea. Nos vemos. Saludos, que estén muy bien. Una feliz semana de trabajo. Pura vida.